Responsabilizo al gobierno de Enrique Peña Nieto por este nuevo ataque en mi contra, utilizando las mismas mentiras de hace algunos meses. Y aclaro, primero, el contenido de ese video es totalmente falso. Segundo, es una estrategia orquestada e impulsada por el gobierno del presidente Peña Nieto para dañar mi candidatura. Tercero, me atacan porque antier en la Ibero dije con toda claridad que Enrique Peña Nieto es corrupto. Y repetí que cuando yo sea presidente, sí me encargaré de que enfrente la justicia y de resultar culpable, vaya a la cárcel. Cuarto, y también me atacan porque denuncié que Enrique Peña Nieto y López Obrador ya pactaron. Peña Nieto le ayuda a López Obrador atacándome a mí, que soy el único que le puede ganar, y a cambio López Obrador ya se comprometió a perdonarle todo, como ya inclusive lo dijo públicamente. Sé que la guerra sucia en mi contra ya no va a parar de aquí hasta el día de la elección. A ti, mexicana y mexicano, te pido, no les creas. Y a usted, presidente Peña Nieto, lo responsabilizo de mi seguridad y de la de mi familia. No me va a doblar, no me voy a rendir. Vamos a ganar, México va a cambiar.